Hemos hablado mucho de Destiny, tenemos que analizar por cierto esa beta de Destiny en amplitud aquí en el podcast del canal en la voz de los gamers, pero siguen saliendo noticias e informaciones acerca de este esperado título. Luke Smith de Bungie ha dado más detalles sobre las misiones para 6 jugadores diseñadas para ser un desafío una vez alcancemos el nivel más alto del juego y completemos la historia. Smith nos avisa desde ya mismo que la comunicación será vital por lo que no habrá partidas con jugadores desconocidos sino que necesitaremos un grupo de 6 amigos para jugarlas, amigos íntimos con los que podamos hablar porque si no, no vamos a avanzar. Smith describe estas misiones como uno de los pilares del juego, afirma que están extremadamente cuidadas y advierte que podrían llevar un par de horas completarlas. Cada una de ellas señala también que nos llevarán a sitios en los que no hemos estado jamás, nunca. Tendremos que hacer en todos esos sitios cosas que nunca habíamos hecho antes y que rara vez lo conseguiríamos a la primera vez. Es curioso, vamos que lo pone como que va a ser algo muy difícil, habrá unos jefes finales grandes y geniales y estarán muy lejos de lo que hemos visto hasta el momento y a pesar de que son misiones muy difíciles espera que al jugar con amigos nos lo pasemos muy bien, que no se nos olvide que divertirnos es lo más importante y que queramos volver a intentar superarlas una y otra vez. El lanzamiento de este Destiny está previsto para el 9 de septiembre. En cuanto termine el verano arranca la gran aventura en PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 y Xbox One. Destiny nos hará defender la tierra en un juego de acción en primera persona de ambientación futurista en el que vamos a tener que colaborar a través de online mientras cumplimos todo tipo de misiones. Los que hemos probado la beta estamos más que encantados, al menos la mayoría de nosotros.